La arquidiócesis de Managua invitó a la población nicaragüense a celebrar las actividades de la novena de la Purísima Concepción de María y al Niño Dios bajo el protocolo de seguridad implementado en los templos católicos. Asimismo reiteró a los feligreses seguir la celebración en las plataformas digitales y medios de comunicación. Por tanto, este año recomendamos con paterna solicitud paternal, primero, celebrar en un ambiente especialmente familiar la novena a la Purísima Concepción de María y al Niño Dios. En los templos recomiendo el uso del protocolo básico para la Eucaristía publicado el 2 de octubre del 2020 usando incluso las redes y medios de comunicación social. Debido a la alerta sanitaria mundial este año, la visita a los altares de la tradicional gritería en las parroquias y hogares tendrán un tiempo reducido de visitas. El brindis y otras promesas se sustituirán por obras de misericordia en apoyo a los tiempos difíciles que enfrente el mundo. Pero también dice evitar las aglomeraciones, sobre todo referido para el 7 de diciembre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo decía que ¿cómo lo vamos a hacer? Como se hace en León, ¿verdad? Estilo leonés, digo yo. Que es que la gente pues dice el grito, quien causa tanta alegría y la persona que está ahí, que ha elaborado su altar, la Concepción de María, se pone música y se está repartiendo de manera fluida. Evitar que las personas se queden porque en Managua es donde nosotros vemos pues que la gente, al llegar a los altares que se elaboran, ahí las personas cantan y cantan. Entonces esta vez se está diciendo que de manera fluida, entonces podemos decir nosotros, podemos utilizar esa perspectiva o ese estilo, decimos estilo leonés. La Iglesia Católica pide evitar aglomeraciones y estar pendientes a los horarios de los párrocos y consejeros pastorales de cara a las actividades en el mes de diciembre. Francisco Fajardo Duarte, Voz TV. Voz TV.